¡Habla conmigo! Quisiera hablar... ¡Habla conmigo! ¿A qué estoy haciendo de nuestras vidas? Pero hoy quisiera hablarles de... de algo que a mí me llena el alma todos los días y que muy pocas veces tengo la oportunidad de decírselos. ¡Bravo! A mí me llena el corazón y el alma todos los días saber que hay gente como ustedes que sacrifican muchas cosas, a veces más de lo que podemos imaginar, por estar un ratito con nosotros, por estar aquí. Y yo quiero decirles que a veces nunca, nunca vamos a poder pagárselos. Y lo único que les quiero es que a cambio de todo ese amor me dejen regalarles mi corazón con esta canción. ¡Bravo! 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 ¡Buen provecho!